Hola que tal a todos bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy Mónica y el día de hoy te traigo dos lindos proyectos para completar esta colección que tenemos del kit de belleza anteriormente hicimos en el vídeo pasado en la semana pasada hicimos el esmalte como ven ustedes lo ven aquí en sus pantallas y en esta ocasión vamos a hacer dos lindos proyectos así que quédate hasta el final del vídeo para que veas cómo los realicé vamos a necesitar dos tiras una en negro otra en rosa en el texto ponen las medidas de todas maneras te lo comentaré la tira negra mide 40 centímetros por 4 y la tira rosada mide 21 centímetros por 5 la blanca no te doy medidas porque este es un retacito y a la hora de poner en el en el proyecto yo recortó el tamaño que necesito bien vamos a comenzar primeramente a enrollar ya sea un bolígrafo o la tapita del bolígrafo o un lápiz yo prefiero un lápiz porque las tapitas del bolígrafo normalmente tienen esa forma que tienen la punta que es como un conito entonces al envolver el foamy queda mal envuelto queda un poco suelto entonces yo prefiero enrollarlo miren esta formita tiene lo que es el bolí entonces al enrollar aquí en esa parte de abajo queda como suelto entonces prefiero enrollarlo en el lápiz que queda parejito a la hora de enrollarlo y luego yo pues retiró el lápiz porque yo nunca lo pego vamos a poner silicona en esta en esta parte aquí se me olvidó comentar que lo tuve que medir otra vez porque las chicas me preguntaban porque este es un vídeo que hice yo en el grupo de creando con tus manos vamos a enrollar el trozo de o la tira de color negro en el bolígrafo no te olvides que no lo tienes que pegar para poder utilizar este 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 proyecto si se te acaba el lápiz o el bolígrafo solo lo retiras y colocas el nuevo bien vamos a enrollar todo lo que podamos todo 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 poniendo silicona hasta el final no te olvides que tienes que dejarlo a la hora de enrollar lo tienes que dejar parejito no puede quedar torcido ok una vez enrollado como ven yo ya lo termine de enrollar vamos a hacer lo mismo con el color rosado a este ya lo vamos a pegar desde el comienzo porque no vamos a enrollar nada allí pues tiene que quedar muy bien pegadito y enrolladito también tiene que quedar parejito no puede quedar torcido disculpa que si la silicona se pega y me molesta me molesta un poco porque esta silicona es no sé la he comprado estos días pero no pega bien se deshilacha mucho y queda como muy pringosa ponemos silicona por toda la tira y envolvemos bien ahora yo voy a hacer dos circulitos con un vasito como estos se lo pueden hacer con troqueles pero yo realmente no tengo del tamaño que necesito así que toca ayudarme del vaso y lo que hago es recortar tratando de dejar el círculo lo más redondito ahora vamos a dar un poco de calor para que la parte de abajo quede más brillosita y también le vamos a dar un poquito en la parte de arriba vamos a hacer este producto este proyecto un labial entonces este necesitamos que quede en la parte de abajo que no quede opaco que quede con brillo entonces este la plancha es una buena herramienta para hacer que coja brillo nuestro foamy así ya no tenemos que utilizar pues barniz para ponerle y que se quede miren la diferencia si ve este queda opaco y este queda con brillo hacemos lo mismo con el color rosado y ahora vamos a hacer que las los circulitos se abomben un poco dándole un poquito de calor no mucho para que no queden tan pequeños y colocamos en cada extremo de la parte de lo que es el rollito en negro aquí yo señalizo el trato de que la parte de abajo me quede con ese agujerito con un sacavocado le hago una especie de donos y pego pego ahí en la parte de abajo de el rollito en negro vamos a poner silicona caliente tratando de que no de no poner en el agujerito para que nuestro lápiz no se vaya a no vaya a tener problemas a la hora de introducirlo y hacemos lo mismo en el lado de arriba bien ahora aquí ponemos yo he recortado la tirita que tenía en un trocito más delgadito aproximadamente todo alrededor de lo que sería en la parte superior del labial y es la medida de ancho sería más o menos de no sé de medio centímetro pongo silicón en la parte de abajo y aseguro de que las partes de la junión o la parte de donde la terminación a la hora de enrollar el foamy quede hacia atrás y que concuerde tanto la parte de arriba como la parte de abajo bien ahora yo lo que hago es buscar un lápiz porque lo tenía en la mesa y ya se me perdió así que voy a tener que hacerlo con este otro verificando bien la parte de atrás vamos a hacer una línea un poco vertical con el lápiz y con un cúter vamos a cortar también se puede cortar con una tijera pero el corte con el cúter es más recto y nos lleva mordisco queda súper planito y mejor que con la tijera ahora con un trocito de foamy que tengamos por ahí un ratacito como este vamos a poner silicón en la parte superior y vamos a pegar y luego recortaremos todo el exceso y y y y y y y ya tenemos listo nuestro primer proyecto ahora solamente nos falta dibujar la carita yo le voy a pintar dos puntitos en blanco y dejaré secar para luego poder pintar los otros tonos aquí como pueden ver yo voy a colocar la tapita del bolígrafo en la parte de donde va el lápiz como veo que queda bien ajustadita que es lo que interesa pongo silicona caliente dentro del agujerito para que la tapita quede bien pegadita y no se vaya a salir cuando yo quisiera sacar el bolígrafo para escribir miren ven de esta manera así lo podemos utilizar para un bolígrafo y la tapita pues tampoco se pierde y normalmente tenemos a perder las tapitas por lo menos a mí me pasa pintamos en blanco y lo dejamos para hacer el siguiente proyecto vamos a utilizar dos huevitos yo corto como ven ustedes verticalmente para formar el corazón lo hago así porque hay muchas niñas que no encuentran corazones y si encuentran huevitos de pores esta es una manera muy fácil de realizar un corazón también se puede tallar con una bolita de porespans redondita o también lo podemos hacer si no encontramos ninguna de las dos formas podemos encontrar un bloque de pores y le damos la forma dibujamos encima del bloque la forma de corazón cortamos con el cúter y lijamos hasta obtener la medida deseada bien ahora voy a comenzar a termoformar el corazón voy a utilizar un trocito de foamy color rosado me voy a ayudar de algo de un recipiente que es un poco alto para poder termoformar con mucho cuidado y aquí las chicas me preguntaban que medida te quedaba el corazón así que la medida como la pueden ver me parece que eran 7 centímetros y medio no lo veo desde aquí pero ya cuando esté editado el vídeo pues seguramente se verá a mí me gusta poner un pedacito de tela para que a la hora de termoformar con la presión no se hagan las marcas en la pieza entonces yo coloco un trocito de tela que tenía por aquí a mi lado caliento la plancha caliento el foamy y aquí también las chicas me piden que les mida lo que sería el huevito entonces el huevito pues también tiene la medida que ahora mismo no lo veo pero seguramente cuando esté el vídeo editado pues ustedes sí que lo verán bien es el momento de termoformar vamos a calentar el foamy bien calientito y cuando ya vemos que está doblando se para arriba ya ustedes eso lo saben son unas expertas pues cuando ya esté así su forma vamos a poner en el corazón esperamos que enfríe totalmente para recortar el exceso bien vamos a darnos cuenta cómo es qué lado es el que hemos formado y con un bolígrafo vamos a hacer el agujerito donde va a ir nuestro lápiz o nuestra pluma ¿vale? una vez hecho esto el siguiente paso será con un bolígrafo hacer una rayita por toda la mitad del corazón no vamos a cortar solamente vamos a hacer esta rayita porque el foamy cuando lo calentamos y tromoformamos una pieza tiende a estirarse y transparenta lo que hayamos puesto con un bolí claro tiene que ser un bolí fuerte por ejemplo un azul o un rojo si es lápiz pues no se va a ver nada entonces recomiendo hacerlo mejor con un bolí pero solo en este caso si es una pieza que vamos a cubrir si es una cara es un poco más difícil dejar el bolígrafo allí había que lijarlo porque se transparenta y el color piel es más difícil que cubra todo lo que hayamos escrito hayamos manchado bien yo me voy a ayudar con un exacto como pueden ver para dibujar o perdón para cortar por toda la la línea que dibujé para no no equivocarme también voy a hacer una línea con el punzón puede ser un palito de brocheta o un palito de diente que también si ustedes no tienen lo pueden utilizar para hacer toda la línea para poder cortar de esa manera muy fácil ese sobrante que tenemos que hacer que cortar un palito y un palito de diente y un palito ¡Gracias! 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 Definitivamente tiene que ser un exacto de corte. Este ya está perdiendo su filo. Así que ese es un tic que podemos utilizar a la hora de hacer este corte. Un exacto que tenga un buen corte, un buen filo para poder terminar antes. Porque aquí vamos. El mío no tiene mucho filo, lo tengo que cambiar, pero siempre que voy a comprar se me olvida. Bueno, ponemos un poquito de silicona fría y con un trocito de foamy, un retracito que ya no sirva para nada, nos vamos a ayudar para extender por toda la parte del corazón por donde vamos a poner la termoforma o el termoformado que hemos hecho. Y de esta manera nos va a ayudar a pegar más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a termoformar el siguiente lado, o sea, el lado contrario. Hacemos lo mismo, calentamos el foamy y ponemos encima del corazón. Siempre tratando de elevar el corazón. Por ejemplo, en este caso yo lo he puesto en un ovillo de hilo que ya está vacío. Pero ya, pero me viene muy bien para hacer estas tareas, estas, para termoformar y esas pequeñas más que todo. Recortaremos el exceso. Vamos a cortar primeramente un poco lo gordo. Esto ya saben que no se tira, esto nos puede valer para hacer picaditos y poner en la base o hacer, no sé, con una troqueladora corazones, florecitas y quedan muy bien. Y nos sirven también para decorar. Tanto proyectos en foamy como proyectos en scrap. Vamos a ir recortando un poco más abajo hasta llegar a la línea que habíamos dibujado. O hasta llegar a donde está justo la unión de los dos corazones. Como esta tijera es muy grande, al final yo decido hacerlo con una más pequeña. De todas maneras, aunque ustedes se equivoquen, vamos a cubrir todas esas dos uniones, esa unión de los dos lados con una tijera muy fina de foamy. Pero aún así hay que poner mucho cuidado a la hora de cortar para que no queden mordiscos. Bien, vamos a asegurarnos donde está el agujerito para que quede ya visible. Y con un circulito pequeño, que yo hice un agujerito en el centro con un sacavocado, vamos a recubrir para asegurarnos que ese agujerito no se vaya a ir abriendo más y el foamy se rompa a la hora de ponerle nuestro lápiz. Aquí es que le digo yo que vamos a utilizar una tirita en color rosado para cubrir todo lo que sería la unión de los dos corazones. Bueno, para unir la unión de los dos extremos, de los dos lados que hemos formado. Ponemos silicona caliente y vamos a comenzar a pegar desde al lado del círculo que habíamos pegado anteriormente. Ponemos silicona y vamos a ir estirando a la hora de ir pegando. O sea, ponemos allí y estiramos. Ponemos otro poquito de silicona y estiramos. Y así hasta completar toda la secuencia. En la parte central de la parte superior hay que tratar de aplanar bien para que quede bien pegadito esa zona. Que al haber esa curvita pues tiende a quedarse como suelta, ¿no? Entonces hay que poner nuestro dedo para que pegue muy bien en ese sitio. Deben de tratar también de no poner mucha silicona para que no se extienda por los lados. Porque es muy feo ver un proyecto con pegotes de silicona. Bien, esta tirita tiene aproximadamente 20 o 21 centímetros, no me acuerdo bien, por un y medio. Eso sí que me acuerdo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anterior en el proyecto, en el proyecto anterior, perdón. Vamos a poner silicona en la punta y enrollamos, 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 enrollamos. Todo, 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 todo. Esto vendría a ser la parte de arriba del perfume, porque este es un frasquito o un botecito de perfume. Entonces es como decir la tapita. Aquí como ven la silicona no me ayuda, es una silicona súper como líquida, no sé. Por más que pongo muy poquito, pues trato de no salirme, pues la silicona juega conmigo. Bien, vamos a colocar en la parte donde hemos hecho el rollito, un círculo en negro. Yo lo he cortado con la troqueladora. Lo que estoy haciendo ahora es dándole calor para que quede el mismo tamaño de lo que habíamos enrollado. Cuando ya nos damos cuenta que tiene el tamaño aproximadamente, retiramos de la plancha. Y vamos a pegar en la parte superior donde se vea un poco más la silicona. Allí vamos a pegar para ocultar todos esos pegotes que han quedado, por lo menos en mi caso. Y vamos a pegar en la parte superior donde se vea un poco más la silicona. Lo siguiente será pegar en la parte superior del corazón. Y vamos a poner silicona en lo que es la tirita nomás, o sea, que pegue la parte de la tirita. Y vamos a poner así, como ven, en una línea horizontal para que la silicona no salga por los lados y quede muy bien pegadito. Vamos a apretar las dos piezas para que quede muy pegado y que no se suelte. Y vamos a poner así, como ven, en una línea horizontal para que la silicona no salga por los lados y quede muy bien pegadito. Y ya lo tendrían prácticamente terminado. Pero a mí me parece que le falta algo más. Así que con una troqueladora en forma de corazón, el recorto... Con un recorte en rojo voy a hacer un invento, como digo yo. Algo más para decorar, que no es un invento, es solamente decoración. Vean, voy a ponerle este corazón aquí, tratando de que la línea de la unión o del cierre de lo que habíamos enrollado quede hacia atrás. También voy a pegar este lacito. Y al corazón le vamos a dar un poquito de calor para que abombe un poquito, para que se pierda esa forma plana y que quede como pachonchito. Ya cuando nos gusta como queda, que no hay que dejar que se encoja mucho con el calor, las piezas normalmente saben encoger. Y cuando ya tenemos el tamaño que nos interesa, ponemos silicona y pegamos en la parte de adelante de lo que sería la etiqueta, por así llamarle al nombre del corazón. Incluso así también queda bonito. Ya simplemente vamos a poner el lápiz y ya, quedaría. Pero yo, a mí me gusta mucha decoración. Así que voy a pegarle el lazo también. Me pareció que a la hora de ponerle también como que va cambiando y va tomando un poco más de fuerza. Y se ve un poquito mejor, se ve más decorado, se ve bonito. Ahora también que hay perfumes que traen lazos, traen cosas. Entonces, esa era la idea, ¿no? Decorarlo para ese día tan especial que es el Día Internacional de la Mujer. Porque estos son proyectos para ese día. Aparte, tengo una frase, let's live it, algo así. Mi inglés es muy malo, así que disculparán. Lo voy a pegar con pegamento instantáneo. Estas son palabras de troqueles que hice con la máquina Big Show. Y me pareció muy buena idea para el nombre del perfume. En español será vivir o vive. O también puede ser vida. Más o menos, sí. Vamos a hacer una pequeña decoración haciendo unos puntitos. Para darle un poco de luz al proyecto y que no quede tan simple. Cogemos pintura blanca y con un punzón hacemos unos puntitos. Aquí les enseño la colección. Y bien, espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, regálame un like. Comparte el video con todos tus amigos en tus redes sociales. Y suscríbete a mi canal. Te dejo besos a montones y grandes como montañas. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo video tutorial. Adiós.